Estimadas y estimados estudiantes, reciban un saludo cordial a nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja, a quienes habla el Magíster Paul Moreno, y les presenté el siguiente microvideo sobre el tema los sujetos procesales. A continuación damos inicio a este microvideo. Como se mencionó, el tema es los sujetos procesales. Hay que mencionar que en un proceso judicial contencioso intervienen siempre dos partes principales, que son la parte actora y la parte demandada. La parte actora es quien propone la demanda y la parte demandada es contra quien se la intenta. Podemos, vamos a aclarar que el actor o la parte actora siempre sostiene que su derecho está protegido por la ley y que ha sido violado o alterado por otra persona determinada y pide su restauración y adicionalmente, en muchos casos, la indemnización de los perjuicios que se le ha ocasionado. Aclaremos. Es decir, que el actor es quien pretende se le restaure o en su defecto es quien solicita algo de otra persona, que en este caso sería el demandado. El demandado por su parte o la parte demandada puede optar por lo siguiente. 1. Aceptar expresamente los fundamentos de hecho y de derecho en que se funde la acción intentada, es decir, allanarse con la demanda. 2. Dar una aceptación calificada a la acción formulada en su contra. Y 3. Negar la totalidad o una parte de las pretensiones del actor. O guardar silencio, es decir, actuar con rebeldía sufriendo las consecuencias. Es decir, no da contestación a la demanda contra él formulada. Y esto implica que él de alguna manera está aceptando la demanda incoada en su contra. Hablemos de lo que son las partes procesales. Según lo establece el artículo 30 del Código Orgánico General de Procesos, o también denominado COGEP, las partes pueden ser 1. Las personas naturales 2. Las personas jurídicas 3. Las comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos y 4. Las naturales Entendiendo así como que esta es una novedad la cual se agregó últimamente con lo que es el COGEP. Vamos a tocar el tema a continuación de la capacidad procesal. Toda persona es legalmente capaz para comparecer al proceso, salvo las excepciones de ley. Por eso es importante el tema de la capacidad procesal, pues esta sería la capacidad para proponer la demanda y en su defecto la parte demandada para comparecer también a juicio 2. Las y los adolescentes pueden ejercer directamente aquellas acciones judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías conforme a la ley, lo cual veremos más adelante. En este punto les recomiendo que revisen el artículo 31 del COGEP, en el cual encontrarán mayor información. Vamos a hablar ahora de lo que son los representados y los representantes. A este punto hay un cuadro el cual les aclaro a continuación. Dentro de lo que son los representados tenemos a los menores de edad e incapaces que son representados en este caso por un representante legal. Las personas bajo patria potestad representados por la madre o el padre o quien ejerza la patria potestad. Quienes están bajo patria potestad, tutela o curaduría, en este caso estarían representados por un curador ad litem o curador especial. El causante, que también tiene sus representantes en los herederos una vez que está aceptada la herencia. El curador de la herencia yacente o en caso de que no haya aceptado la demanda. La o el insolvente, que está representado por el síndico en todo lo que le concierne a sus bienes. Las personas jurídicas, como ustedes saben, representados, valga la redundancia, por el representante legal o judicial. Las comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos, representados igualmente por el representante legal o voluntario. Y la naturaleza, que puede ser representada por cualquier persona, natural o jurídica, colectividad o defensor del pueblo. A este aspecto, la representación de la naturaleza, como les mencioné anteriormente, que fue una novedad introducida en el COGEP, tiene su representante, como se acabó de ver, ¿no? Y según el artículo 38 del COGEP, la naturaleza podrá ser representada por cualquier persona, natural o jurídica, colectividad o por el defensor del pueblo, quien además podrá actuar por la iniciativa propia. La naturaleza no puede ser demandada en juicio ni reconvenida. El defensor del pueblo responderá conforme con la ley y con lo que manifiesta este código. Vamos a hablar de lo que es la Procuración Judicial. Igualmente, el COGEP establece en el artículo 41, titulado Procuradoras y Procuradores Judiciales, que son las o los mandatarios que tienen el poder para comparecer al proceso, por la o el actor, o la o el demandado. Según el artículo 42, igual mismo del COGEP, la Constitución de la Procuración Judicial, la Procuración Judicial puede conferirse, ya sea por oficio, en el caso de entidades públicas, o mediante un escrito reconocido conforme con la ley, ante la o el juzgador del proceso, por poder otorgado en el Ecuador o en el extranjero ante autoridad competente, de manera verbal en la audiencia respectiva. Finalmente, tenemos las facultades del Procurador, ¿no? La o el Procurador Judicial debe mantenerse a los términos del poder, es decir, debe dar cumplimiento únicamente a lo que se le concede, a las facultades establecidas en este poder o procuración. Requerirá cláusula especial para sustituir la procuración a favor de otro profesional. Puede allanarse a una demanda, transigir, desistir de la acción o del recurso, aprobar convenios, absolver posiciones, deferir el juramento decisorio, recibir valores o la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de él. Esto fue el micro video informativo. Espero que les sirva para reforzar conocimientos. Muchísimas gracias.